Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Fátima de La Paz y ¿qué creen? Nos venimos desde las instalaciones del siglo de Torreón hasta Simaco porque el Buen Fin ya está aquí y no nos queríamos perder esta gran oportunidad. Acompáñenme a conocer todas las ofertas que ellos nos tienen. El Buen Fin Simaco es la mejor opción para realizar tus compras de temporada ya que tan solo del viernes 18 al lunes 21 de noviembre se ofrecen las mejores promociones de todo el año como descuentos directos, monedero Simaco, mensualidades sin intereses y muchas sorpresas más. En toda la tienda hasta 25% en monedero Simaco más hasta 20 mensualidades sin intereses con tu tarjeta de crédito Simaco o hasta 40% de descuento en tus compras de contado. Además, con tu crédito revolvente Simaco compra hoy sobre precios de contado y liquida hasta marzo 2023. Aprovecha estas grandes promociones que son válidas en tiendas Simaco y en compras por teléfono o internet. Recuerda que puedes comprar desde la comodidad de tu casa con entrega a domicilio. Visita nuestra tienda en línea www.simaco.com o ventas por teléfono llamando al 822-46-226. Oigan y les tengo una pregunta. ¿Ustedes ya tramitaron su crédito Simaco? Con tu crédito Simaco, además de obtener promociones como mensualidades sin intereses y monedero Simaco, obtienes muchos otros beneficios más. Como 10% de descuento adicional en tu primer día de compras, 0 comisiones por apertura o manejo de cuenta, certificado para consumo en nuestro restaurante gourmet Simaco en el mes de tu cumpleaños, la tasa de interés más baja del mercado, tarjetas adicionales sin costo. Si aún no tienes crédito Simaco, el Buen Fin es la oportunidad perfecta para tramitarlo. Visita nuestra área de crédito en tienda, donde con gusto te atenderemos para que puedas realizar tus compras con las promociones exclusivas de tu tarjeta Simaco durante el Buen Fin. Solo recuerda llevar tu identificación oficial, comprobante de domicilio reciente y comprobante de ingresos. Si tienes cualquier tarjeta de crédito bancaria o de tienda departamental, te resolvemos en solo 45 minutos. Recuerda visitar Simaco y aprovechar las increíbles promociones para comprar lo que estabas esperando a este Buen Fin, con las mejores promociones de todo el año, solo de hoy al 21 de noviembre. No olvides seguir las redes sociales de Simaco para conocer más sobre las promociones y los horarios extendidos que tendrá cada tienda este Buen Fin. Gracias. De nada, señor. Lo mejor de este Buen Fin nuevamente está en Simaco. Lo mejor para vivir bien.